¿Qué es la variación de precios de venta? Donde puede estar incluso superando los 2.000 pesos Y en principio el valor del insumo por kilo está entre 23.000 y 30.000 pesos De acuerdo a la marca y de acuerdo al proveedor Es decir, hoy te diría que todo el mundo está cauteloso Con la gastronomía en general, con el resto de los artículos La gente no ha dejado de consumir, pero sí lo hace de una manera mucho más medida ¿Cuánto sale un cafecito hoy? Depende Bueno, acá en el centro De 1.000 para arriba, tenemos lugares que están entre 1.400, 1.500 Ya con una cafetería con baristas y demás Cafés de especialidad que tienen otros costos en los insumos Puede subir un poco más, es otro tipo de experiencia Pero bueno, tratamos siempre de respetar la calidad del producto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!